qué pasó familia cómo estamos hoy nos venimos a una tienda acá se llama Hobby Lobby dice que tiene buenas ofertas a ver qué pasa qué hay de todo vamos a seguir a ver para la mamá aquí también hay flores esta es parecida a la otra tienda hay muchas cosas adornos para la casa para poner candelas plantas de todo flores cadenitas son como para el viento algo así y ahí está, estas son telas qué bonita estas son como para tejer aquí hay lámparas aquí hay muchas cosas de estas de estas cosas lana, cómo se llama esto, lana lana se llama, verdad para la gente que le gusta hacer crochet yo una vez ordené un calzoncillo de estas cosas hay muchas cosas aquí hay cosas ahí para navidad ya están las esferas ahorita están baratas pero hoy ya no es navidad vamos a ver qué llevamos y acá uy, aquí viene un regalo bonito son como carteritas son carteras bonitas aquí está el canvas este es el canvas ya tengo uno todos modos ya tengo un canvas para pintar hoy aquí están los caballetes estos son los caballetes para poner la pintura pero ya tengo uno vamos a ver qué más aquí aquí son como cartulinas cuadernos hay mucha decoración acá hay camas pequeñitas hay de todo y aquí hay cosas como ¿para qué es esto? vamos a abrir una oh, es para coleccionar las monedas para coleccionar las monedas esto no sé para qué es oh, para guardarlas ¿y esto qué son? no sé qué madre es esto ¿y esto qué es? ah, es para armar un tren oh, estos son juguetes ¿y esto qué es? arena para el gato quizás esto oh, estos son para hacer maquetas son para hacer maquetas como esta, creo mmm, la entendi son para hacer maquetitas vamos a ver el globo terráqueo vamos a ver ¿dónde están ustedes? ¿dónde están los de El Salvador? Tailandia, Australia ahí están los de El Salvador vamos a ir a El Salvador ahí está El Salvador Nicaragua vamos a ir a Venezuela vamos a ir a Zulia Zulia, Zulia no, no aparece Zulia ahí Bolívar ahí está vamos a ir a Venezuela ¿qué más hay aquí? hay de todo hay ropa hay de estas cosas ves, peluches vestido para niñas gorras ey, al papu le voy a comprar una de estas cosas ves al papu esta es tan bonita este lo voy a dar a Renovado esto es al Patojo y este lo voy a llevar a Julio y a Carlos Quintanillo para que le vayan ahí traban el pescuezo aquí viene de todo está bonita esta tienda aquí vienen como cosas para hacer arreglos parecida a la otra casi tienen lo mismo y si, casi tienen lo mismo casi tienen lo mismo cierto ¿qué se hizo? aquí hay como ropa vamos a ir para allá está grande necesito encontrar vamos a ver estas son como artesanías casitas es como miren que bonita hay muchas cosas bonitas acá madera hay de tal miren esto para guardar las joyas un cofrecito qué bonito cofrecito cofrecito muy bonito esto ah estas están como para poner cosas ¿alguien sabe para qué son estas cosas? ¿alguien sabe? la verdad esto ¿para qué será? no entiendo para qué es eso esto sí sé para qué esto es para las rosas eternas y aquí da todo tipo de letras para ponerle feliz cumpleaños mi amor te amo así se van a graduar aquí hay todo tipo de stickers aquí está un Mickey Mouse aquí está un Mickey Mouse bien bonito ah qué bonito decoraciones esto es como cinema hay un cuadro miren qué bonito de las películas de antes ¿se acuerdan? lo de la vieja escuela aquí tenemos los comentarios ¿se acuerdan de estas películas? alguien que acuerde de alguna película esto eran los espérame The Doors The Class Combat Rock no sé si esto era de música no, no estas eran películas los VHS creo que se llamaba algo así ¿no? que hay guitarra oh pero son son adornos todos estos son decoraciones todo por el hogar todo por el hogar aquí está por el hogar ahí está un nido de pájaro no sé qué es esa cosa un nido de pájaro quizás hay puras decoraciones para la puerta de su casa miren esto qué bonito esto qué bonito a ver cómo lo hacen miren aquí está la mariposa miren esto este está también bonito a ver cómo lo hicieron miren esto también de puros pedacitos de madera miren aquí lo que para muchos puede ser basura aquí lo transforman en algo útil un adorno miren cuánto cuesta 5.99 wow miren todos estos adornos son bien bonitos hey aquí está el Jonathan el chingón ajá hey los cómicos aquí están los cómicos aquí están todos los cómicos Capitán América oh wow este está bonito este está hermoso wow está hermoso ese muchos arreglos acá paisajes hay paisajes también uno de estos lo voy a pintar yo uno de estos quiero pintar así pero lo quiero pintar yo que sea bonito hey aquí está esto de Pacman aquí hay uno de Game Over miren qué bonito todo esto wow aquí hay juguetes Army Navy Army wow los carros miren la Ford 100 carros clásicos un car wash no sé qué madre es o no taller mecánica motos baseball viene de todo oh miren los carros aquí están diferentes carros vamos aquí a buscarlo vamos a buscarlo ahora este está chiquito vamos a buscar uy no se puede ver no se puede ver vale o madre vamos a ver qué mujer hay aquí oye qué cuadro qué cuadro pero estos no son pintados estos son como oh si es pintado este miren aquí están los que le ponen el cuerno ahí están unos amigos míos que conozco ajá hay bonitas cuadras está bonito aquí todo eso está bonito está hermoso aquí está Ted segundo ¿cómo se llama? Amen wow hay bonitos cuadros estos es como un dragón Game Over está bonito eso muy bonitos cuadros y a quienes les gustan las pinturas vemos los comentarios qué bonito está todo esto ella tiene más variedad miren aquí hay animales aquí está un caballito son tres piezas bien bonitos un caballo un arbolito bien bonito aquí está mi amiga la que dice que el hombre solo habla que solo tienen una amistad y que son amigas que son amigas ahí están mis amigas aquí están mis amigas aquí están las tres las que dice que el hombre no nunca les es fiel y allá en otros directos con otras y aquí está la que los representa todos dios mío ay dios mío aquí huele bien rico tienen como aroma todas estas cosas miren esto es como para el jardín esto gira con el viento gira estos son como abaní oh son de metal son de metal ajá bueno todo está hermoso aquí aquí está bonito casitas son como para el jardín tiende todo ajá y esto es para el quiero ver 4 de julio creo que ya están preparando aquí ajá muchas cosas está bonito está bonito está bonito bueno espero les haya gustado el video recuerden que los videos son para motivar y crear empatía para que más personas se suman a nuestro canal los invito a que vengan compartan vean los videos porque de esa manera vamos estar ayudando a más personas creemos en Dios que todo nos vaya saliendo bien miren por acá hay muchas flores entonces pues espero el apoyo de ustedes siempre y que Dios siempre nos bendiga verdad miren por aquí hay más telas así que este video va dedicado a mi amiga Ivonne Ivonne te queremos mucho te apreciamos mucho y este video fue dedicado a ti con mucho cariño de parte de la familia JTR así que Ivonne gracias por todo lo que haces por los niños por la fundación y que Dios te bendiga bendiciones gracias Gracias.